Dios les bendiga hermanos, bienvenidos nuevamente a su canal Apología Adventista para seguir estudiando la Palabra de Dios sean bienvenidos a nuestros amigos y hermanos que quizás es primera vez que se acercan a este canal queremos invitarlos a que se suscriban al canal para que así puedan estar recibiendo notificaciones de cada vez que se suba un material nuevo a este canal así que hermanos suscríbanse, activen las notificaciones, es una campanita que está a la paz de suscribirse eso notifica a la hora de subir un video acá compartan este material, hay muchas personas que desconocen estos temas aún miembros de iglesia desconocen estos temas así que hermanos estudien estos temas, anoten esta información y quiero que en esta ocasión vaya a conseguir su Biblia y vamos a estudiar las Escrituras en este caso hermanos queremos hacer una explicación teológica o algunos consejos bíblicos para cómo saber estudiar la Biblia correctamente y no cometer errores de interpretación porque eso es lo que produce una falsa doctrina cuando no se tienen principios y disciplina a la hora de estudiar la Biblia es que surgen malas interpretaciones de los textos y hacer malas aplicaciones así que vamos a orar para que Dios dirija el estudio de su palabra en esta ocasión bendito Señor que estás en el cielo engrandecido sea su nombre por las edades porque por su misericordia nos permite poder predicar su palabra y ser portavoces de ella bendice a nuestros amigos y hermanos que van a escuchar esta presentación no sabemos en qué país están pero tú los conoces que este mensaje sea de edificación para que podamos crecer tanto intelectual como espiritualmente danos discernimiento de lo alto para que podamos hacer una buena explicación y que nuestros amigos puedan quedar llenos de conocimiento y no solamente teorías sino también que podamos aplicar en nuestra vida y que podamos obedecer tu palabra danos el Consolador que lo suplicamos en el nombre de Jesús Amén Ok hermanos queremos explicar queremos dar algunas herramientas de cómo poder estudiar la Biblia y hacer una correcta interpretación de las Escrituras ahora queremos hacerles una pregunta ¿cuál es el mejor método para interpretar la Biblia? ¿cómo hacer para interpretar la Biblia? queremos dar algunos consejos no todos hay muchos consejos muchas herramientas pero en este caso vamos a dar unos consejos ahora es interesante que sobre la interpretación de las Escrituras hay varias posiciones por ejemplo la Iglesia Católica oficialmente enseña de que los únicos que pueden interpretar la Biblia son los sacerdotes, obispos y papa o sea que un miembro común de la Iglesia no puede interpretar la Biblia porque esa autoridad solamente la tienen los obispos sacerdotes y papa ya me lo han dicho a mí que yo no puedo interpretar la Biblia porque esa autoridad la tiene solamente el sacerdote de la Iglesia Católica ahora pero es interesante hay un hermano que enseña errores doctrinales que se llama el hermano Nathanael Baloyes dice la posición de él dice que para interpretar la Biblia que cada quien la puede interpretar de acuerdo a como la entienda él dice que la podemos interpretar de acuerdo a como nosotros nos parezca o sea alguien puede tener una interpretación diferente yo también otra otro otra y no hay problema en eso o sea cada quien puede interpretar la Biblia como le parezca eso enseña a él mientras que otros dicen de que para interpretar la Biblia tengo únicamente que ser teólogo por lo menos tengo que tener una maestría de haber ido a una universidad a estudiar teología eso ya me lo han dicho de lo contrario no puedo interpretar las Escrituras es tremendo hermano ahora vamos a ver si eso es cierto si es verdad que solamente los sacerdotes pueden interpretar la Biblia o como dice Baloyes que cada quien puede interpretar la Biblia como quiera no importa como se entienda y que todos podemos tener razón mientras que otros dicen de que solamente los eruditos y los teólogos pueden hacer una interpretación correcta del texto bíblico o sea que aquí de alguna manera el miembro común de iglesia queda descartado de alguna manera no puede estudiar la Biblia tiene que aceptar solamente lo que dicen los eruditos los teólogos y en el catolicismo romano lo que dice el Papa los sacerdotes y los obispos es tremendo hermanos ahora queremos en este estudio quiero darles algunos consejos como hacer una interpretación correcta sin equivocarse de un texto bíblico ahora pero quiero que veamos algunas citas de los consejos que da Helena de Guay sobre la importancia de interpretar la Biblia correctamente son consejos nunca un consejo bueno hay que desecharse dejemos el fanatismo y la religiosidad lo que es correcto es correcto noten como dice en este libro que se llama Camino a Cristo página 89 párrafo 3 dice la Biblia no fue escrita solamente para el hombre erudito Dios no le dijo al profeta mira escribir la Biblia solamente para que le entiende el erudito o el maestro al contrario fue destinada a la gente común las grandes verdades necesarias para la salvación están presentadas con tanta claridad como la luz del mediodía y nadie equivocará o perderá el camino salvo los que sigan su propio juicio privado en vez de la voluntad divina tan claramente revelada en las escrituras ahora hermanos noten esta otra cita conflicto de los siglos página 582 párrafo 3 dice la iglesia romana reserva al clero el derecho de interpretar las santas escrituras y es su pretexto de que solo solo los eclesiásticos son competentes para explicar la palabra de Dios priva de ella al pueblo aun cuando la reforma hizo las escrituras asexible a otros este mismo principio sustentado por Roma es que hoy impide a miles de miles de iglesias protestantes que las estudien por sí mismas se les enseña a aceptar sus doctrinas tal cual las interpreta la iglesia y hay millares de personas que no admiten nada por evidente que sea su revelación en las escrituras si resulta en oposición a su credo o con las enseñanzas adoptadas por sus respectivas iglesias tremendo hermano esta es una gran blasfemia decir de que solamente los sacerdotes pueden interpretar las escrituras eso es una gran blasfemia ahora según la biblia la biblia enseña de que Dios ha establecido en la iglesia maestros para que enseñen las escrituras eso lo dice Efesios 4 11 Dios ha establecido en su iglesia maestros para que enseñen las escrituras pero también hermanos hay falsos maestros la biblia enseña eso entonces si la biblia enseña de que hay maestros verdaderos y maestros falsos la iglesia está en la obligación cada miembro de iglesia está también en hacer su estudio personal para ver si lo que el maestro está diciendo esté fundamentado con las escrituras o sea que un ministerio del don de maestro no impide ni priva a un miembro común de iglesia a que pueda también estudiar por sí mismo e interpretar las escrituras como sabemos eso en hecho 17 11 tenemos un ejemplo noten como dice hechos 17 versículo 11 esto lo escribió lucas y habla de la inteligencia y la sabiduría de los vereanos eran cristianos que no se conformaban con lo que escuchaban de pablo tenían que ir a las escrituras en ese contexto las escrituras del antiguo testamento porque las del nuevo testamento aún no habían sido escritas entonces estos cristianos usaban las escrituras del antiguo testamento la ley y los profetas para probar lo que decía el gran apóstol pablo o sea que no se conformaban con decir bueno este es un hombre de dios este es el gran apóstol pablo el apóstol de los gentiles negativo estos hombres iban a las escrituras para ver si las cosas eran así noten como dice hecho 17 11 y estos eran más nobles que los que estaban en tesalónica está hablando de los vereanos los de verea pues recibieron la palabra que predicaba pablo en el contexto con toda solicitud escudeñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así noten que el derecho de interpretar las escrituras y de conocer las escrituras no es un privilegio somente de los eruditos sacerdotes o pastores es también para aquel que pide sabiduría de parte de dios santiago dice si algún usted falto de sabiduría pídasela a dios aquí vemos los hermanos de verea y así creyeron muchos de ellos porque creyeron porque ellos escudeñaban las escrituras entonces decían si este mensaje viene de dios lo que predicaba pablo viene de dios pero porque porque los examinaban con las escrituras y así creyeron muchos mujeres griegas de distinción y no pocos hombres ahora volvamos al tema cuál es el método correcto para interpretar las escrituras será que es el método que dice la iglesia católica será el método que dice valoyes que podemos interpretar la biblia como a cada quien le parezca y hacer su propia interpretación o ver el texto de diferente forma como alguien le parezca o será que muchos dicen de que también que solamente los eruditos o los teólogos pueden hacer una interpretación correcta de la biblia esto aún miembros de la iglesia bendita tienen esta ideología católica ya me lo han dicho tú no le puedes contradecir a un teólogo tú no le puedes contradecir a un erudito inclusive cuando hago explicaciones de palabras erróneas que vienen en cartillas en lecciones de escuela sabática muchos hermanos ya me han dicho por interno por mensaje algunos hasta en público me lo dicen que yo no puedo interpretar la biblia ni puedo contradecirle a un erudito o un ph porque yo no he ido a una universidad a estudiar teología yo soy un simple miembro de iglesia porque tienen esa mentalidad católica que solamente un erudito puede interpretar la biblia y que un laico tiene que quedarse callado eso no es bíblico acabamos de verlo esa es teología católica si usted encuentra un hermano que le diga esa palabra esa palabra blasfema que usted no puede contradecirle a un erudito o un teólogo recuerde estas palabras hermanos le está enseñando un concepto católico romano en el catolicismo romano sostienen de que los únicos que pueden interpretar la biblia es el clero sacerdotes obispos y papa de donde viene la doctrina blasfema de la infalibilidad papal ex cátedra ahora cuál es el método correcto y original para interpretar la biblia sencillo hay un principio en isaías 28 10 anótenlo isaías 28 10 dice según la reina valera 60 dice porque mandamiento tras mandamiento mandato tras mandato renglón tras renglón línea sobre línea aquí está cómo se debe de leer la biblia y cómo se debe de estudiar la biblia porque una cosa es leer y otra cosa es estudiar ambas cosas están unidas pero una cosa es leer y otra cosa es estudiar la biblia dice especialmente en apocalipsis el que le entienda ahora noten cómo dice porque mandamiento tras mandamiento porque hay mandamientos que después de uno va otro tenemos éxodo 20 mandato sobre mandato las leyes divinas las leyes que dio al pueblo israel renglón tras renglón hay historias en la biblia tenemos historias libros poéticos libros históricos que aunque son historias tienen una dimensión profética y apocalíptica pero como es historia debe de leerse como tal historia renglón tras renglón línea sobre línea pero hay partes de la biblia donde se debe de estudiar un poquito aquí y otro poquito allá este es otro método de estudio de la biblia un poquito aquí y otro poquito allá este poquito aquí y este poquito allá es cuando se está estudiando un tema específico que no es historia pero que la historia nos puede ayudar a entender ese texto que estamos interpretando un poquito aquí y otro poquito allá ¿qué significa esto hermano? que la biblia es su propio intérprete ¿qué es lo que hago yo al aplicar este principio? un poquito aquí y otro poquito allá busco una concordancia muchas biblias al final tienen una concordancia breve pero también está la concordancia exhaustiva como por ejemplo la concordancia strong ¿para qué sirve una concordancia? les explico y esta es una herramienta que uso yo a la hora de interpretar un texto para no torcerlo ni hacer una interpretación errónea la concordancia sirve para buscar todas las palabras o todos los textos que hablan de lo mismo o todos los textos que usan la misma palabra cuando usted lee los textos que hablan de la misma palabra y respeta cada contexto en que se dice cada versículo y cada palabra usted puede llegar a la conclusión de lo que significa ese texto o sea que la concordancia sirve para buscar todos los textos y armonizarlos que hablan de lo mismo o sea eso es encadenar yo tengo una Biblia hermano yo tengo una Biblia que tiene muchos años es una Biblia que la tengo marcada y anotada con apuntes por donde quiera ya se terminaron los espacios en la Biblia la tengo súper marcada está súper viejita súper deteriorada porque la tengo súper marcada cada color está concordado o sea un versículo está concordado con otro eso es una concordancia hecha a mano cuando se encadenan los versículos pero la concordancia ya cuando se compran las concordancias también están en línea hoy con la tecnología usted puede buscar los textos de una sola vez y encadenarlos la concordancia sirve para encadenar los textos y buscar los textos que hablan de lo mismo pero sirve una concordancia no se olvide consígase una concordancia para estudiar la Biblia consígasela vaya a una librería y díganles allí necesito que me venda una concordancia si no puede conseguirla descarguela virtual la concordancia es interesante que sea una herramienta indepensable para estudiar la Biblia y los textos bíblicos difíciles de entender un versículo por muy difícil que sea de entender se puede llegar a explicar cuando se usa este principio busque una concordancia y deje que la misma Biblia sea su propio intérprete un texto le va a explicar otro texto por ejemplo si usted no entiende un texto bíblico si usted le hace se le hace difícil entender ese texto bíblico usted con la concordancia va a ir a buscar otros textos que hablan de lo mismo y cuando usted hace ese trabajo de detective reúne todos los versículos y ahora va a entender ah esto significa el texto cuando empieza usted a encadenar los versículos y a buscar los textos que hablan de lo mismo eso significa la Biblia es su propio intérprete o sea que es un error lo que dice Baloyes y lo que dice la iglesia católica porque el mejor método para interpretar la Biblia es la Biblia es su propio intérprete usted puede entender la Biblia como la entiende un erudito un teólogo si usted usa este principio deje que la misma Biblia sea su propio intérprete búsquese una concordancia esa es una de las herramientas indispensables para los exegetas y a los y los apologetas bíblicos que significa que la Biblia es su propio intérprete o que la Biblia se interpreta sola significa que un pasaje de las escrituras nos ayuda a entender otro pasaje sin contradecirse esto es para hacer un vínculo armonioso de todas las escrituras sin contradecirse porque la Biblia es inspirada por el mismo Dios y noten lo que voy a decir si una doctrina o una interpretación que usted está haciendo contradice otras partes de la Biblia o otros textos bíblicos téngalo por seguro descarte esa interpretación téngalo por seguro y este es el problema del hermano Nathaniel Baloyes está haciendo interpretaciones personales de los versículos haciendo que la misma Biblia se contradiga y esto es peligroso porque la falsa doctrina se origina por hacer interpretaciones personales del texto sin dejar que la misma Biblia sea su propio intérprete o sea que una doctrina de Dios una doctrina bíblica no tiene que estar basada en un texto una doctrina bíblica tiene que estar basada en toda la Biblia porque la misma Biblia es su propio intérprete recuerda lo que dice esa idea un poquito aquí y otro poquito allá ahora que dice segunda de Timoteo 3.16 toda escritura es inspirada por Dios soplada cuando Pablo dijo estas palabras se refería al antiguo testamento pero hoy nosotros tenemos el nuevo testamento podemos usar esas palabras para toda la Biblia toda escritura es inspirada por Dios o sea que no puede contradecirse no puede contradecirse porque entonces estamos diciendo que Dios se contradice por eso le estoy diciendo hermano una doctrina bíblica que viene de Dios está en toda la Biblia de principio a fin y no tiene que contradecirse no tiene que contradecirse porque es el mismo autor el Espíritu Santo por eso es que este método la Biblia es su propio intérprete usando una concordancia hace que hagamos una correcta interpretación de los textos sin que se contradigan es bien importante eso ahora noten como dice Elena de Juay en el libro Educación página 190 hablando de este principio que dice Isaías un poquito aquí y otro poquito allá dice la Biblia es su propio intérprete o sea que lo que dice esta mujer es 100% bíblico ¿cómo es eso que muchos hermanos le creen solamente porque alguien es teólogo PH le creen ciegamente no estoy diciendo que no debemos de creer estoy diciendo que hay que probar las personas hay quienes dicen no este es el sacerdote tal este es el sacerdote toro y le creen ciegamente porque la gente no estudia la ignorancia del populacho es crónica hermanos la Biblia es su propio intérprete debe compararse texto con texto el estudiante debería aprender a considerar la Biblia como un todo no tiene una parte como un todo a ver la relación que existe entre sus partes debería adquirir el conocimiento de su gran tema central del propósito original de Dios hacia el mundo el comienzo de la gran controversia y de la obra de redención toda la Biblia texto con contexto eso significa la Biblia es su propio intérprete entonces si un pasaje nos ayuda a entender otro pasaje que habla del mismo tema hay que hacer uso de una concordancia no se olvide esto nos ayudará a buscar todos los textos que hablan de lo mismo esto significa la expresión o la frase la Biblia es su propio intérprete la concordancia hace referencia al hecho de concidir dos o más palabras en una o varias de sus accidentes gramaticales como el género o el número además permite descubrir la relación que existe entre ellas por otra parte una concordancia de la Biblia es un índice de palabras que se enumeran en orden alfabético para incluir cada versículo con una palabra o sólo unos versos claves hermano búsquese inmediatamente una concordancia de lo contrario seré engañado por Luis Toro el Papa y el hermano Baloyes tengamos cuidado hermanos esto hago yo hermanos busquen la concordancia y dejen que la misma Biblia sea su propio intérprete noten como dice testimonios para la iglesia tomo 4 página 490 párrafo 2 Elena de Juay comenta de este principio que hay que dejar que la misma Biblia sea su propio intérprete que ella nos explique un texto con otro texto la Biblia es su propio intérprete pues un pasaje explica a otro comparando los textos que se refieren a los mismos temas verá usted una belleza y una armonía que nunca soñó noten esta otra cita en la matutina nuestra elevada vocación también está en la revista Revión General del 13 de agosto de 1959 dice la Biblia es su propio intérprete con hermosa sencillez una parte se relaciona con la verdad de otra parte hasta que toda la Biblia constituye todo armonioso noten tengamos cuidado con esas falsas doctrinas establecidas con un texto bíblico como por ejemplo lo que hace el Vistoro y la Iglesia Católica que para sostener de que los sacerdotes pueden perdonar pecados usan una cita de Juan capítulo 20 donde Cristo les dijo a los discípulos recibir el Espíritu y a los que les remitiera sus pecados serán remitidos y a los que no no se les serán remitidos dicen ellos ahí se refiere a la confesión hecha a un sacerdote y establece una doctrina de un texto sacado de contexto porque este es el error del catolicismo romano al ver de que no pueden defenderse con pura Biblia se van a buscar a la Biblia textos y los tuercen y los manipulan para hacer de que la Biblia diga lo que ellos quieren decir y haciendo que esa interpretación se contradiga con otras partes de la Biblia tengamos cuidado sean estudiosos hermanos por eso se hizo este canal para que ustedes sean estudiosos de la escritura para no ser engañados por los falsos maestros ahora hermano les voy a dar un ejemplo de cuan importante es dejar que la misma Biblia sea su propio intérprete y como una concordancia es una herramienta indispensable un ejemplo hablemos de la ley les voy a dar un ejemplo la palabra ley el apóstol Pablo en sus 14 cartas porque la atribuyen a hebreos pero no se sabe pero el apóstol Pablo en sus 14 cartas usa la palabra ley nomos de diferente forma pero dependiendo del contexto como sabemos de que ley está hablando el apóstol Pablo cuando leemos las cartas de Pablo leemos el contexto y buscamos la palabra ley o mandamiento en una concordancia especialmente la palabra ley por ejemplo les voy a dar un ejemplo cuando Pablo habla de la ley tenemos varios textos donde se usa de diferente manera la palabra ley por ejemplo Pablo emplea en sus cartas la palabra ley de diferente manera puede referirse a la ley mosaica o sea los cinco libros de Moisés por ejemplo Galatas 4.21 también puede referirse al antiguo tratamiento completo 1 Corintios 14.21 cuando el Pablo usa la palabra ley se refiere a la Torah a todos los escritos de Moisés también puede referirse a los diez mandamientos como ley lo podemos ver eso en Romanos 2.17 al 23 y en Romanos 7.7 o también puede usar el apóstol Pablo la palabra ley específica como la ley que une a un esposo con su esposa eso lo dice Romanos 7.2 también Pablo usa la palabra ley nomos en sentido figurado cuando habla acerca de la ley del mal eso lo dice Romanos 7.21 o la ley del pecado Romanos 7.25 ahora noten que el apóstol Pablo usa la misma palabra pero en diferente significado ¿cómo sabemos cuál es el significado de la palabra ley en cada texto? porque usamos una concordancia y usamos el contexto ¿por qué los protestantes enseñan de que la ley quedó abolida o que la ley es una carga o que la ley es esclaviza? porque ellos desconocen estos principios de que la Biblia es su propio intérprete y saber de que cuando Pablo usa la palabra ley hay que ver de qué clase de ley está hablando ahora voy a demostrarle bíblicamente que cuando el apóstol Pablo habla de la ley de los diez mandamientos es específico noten como dice Romanos 7.7.8 ¿qué diremos pues? ¿la ley es pecado? ¿nomos? ¿la ley es pecado? pecado es antinomos o anomía la ley es pecado en ninguna manera ¿pero de cuál ley está hablando aquí Pablo? pero yo no conocí el pecado sino por la ley porque el pecado es la creación de la ley armatía anomía pero noten de cuál ley está hablando Pablo aquí no está hablando de toda la ley mosaica la ley mosaica se le conocía a la Torah no porque era ley de Moisés sino porque Moisés fue el que le escribió por orden de Dios en ese contexto se usa la ley mosaica pero la ley mosaica era una amplificación de los diez mandamientos pero cuando Pablo usa el término ley en este contexto no está hablando de toda la ley mosaica sino que específicamente de cuál ley noten cómo dice porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás más el pecado tomando ocasión por el mandamiento ley y mandamiento en este contexto se refiere a lo mismo pero de cuál ley está hablando de los diez mandamientos porque específicamente el apóstol Pablo cita éxodo 20 17 el mandamiento que dice no codiciarás o sea que la ley que nos revela el pecado es la ley de los diez mandamientos porque tampoco conocerá la codicia si la ley no dijera no codiciarás porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia porque sin la ley el pecado está muerto claramente el apóstol Pablo está hablando de la ley de los diez mandamientos como sabemos por el contexto noten Romanos 3 20 dice el apóstol Pablo ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado específicamente la ley que nos señala el pecado es la ley de los diez mandamientos esa ley hermanos es inmutable y eterna en esa ley está el cuarto mandamiento que se refiere a la observancia del chabac que nos señala a Dios como el único creador de los cielos y la tierra el protestante inducto de las escrituras y sin conocer este principio cree de que cuando Colosenses 2 16 dice que nadie lo juzgue en comida bebida días de reposo lunas nuevas porque esta es la sombra de lo que viene a venir y que tampoco nadie lo juzgue en días de reposo el inducto cree que Pablo está refiriéndose allí al sábado de los diez mandamientos pero al leer el contexto Pablo se refería a otro sábado a los sábados ceremoniales que contenían las fiestas solemnes que Israel celebraba en el desierto que las encontramos en Levítico 23 ¿cómo sabemos eso? pues el contexto inmediato y el contexto general de toda la Biblia ¿y cómo llegamos a esa conclusión? usando una concordancia y dejando que la misma Biblia sea su propio intérprete hermanos si nosotros ponemos en práctica este principio vamos a ser poderosos en las Escrituras y va a poder explicar cualquier texto difícil de entender si usamos este principio la Biblia es su propio intérprete hermanos espero que estos consejos les haya servido de ayuda para que puedan crecer en conocimiento y puedan aplicarlo al estudio personal de la Escritura hermanos Dios les bendiga y que todo haya sido para glorificar el nombre de nuestro Dios vamos a orar gracias Padre Eterno por este consejo gracias por estos estudios gracias por estos consejos bíblicos para poder conocer más de tu palabra estas herramientas danos sabiduría Señor para que podamos cada día crecer en conocimiento y que podamos entender tu palabra bendice a tus hijos que estos consejos bíblicos les haya ayudado para crecer en conocimiento y que tengan cuidado con tanto falso maestro con tanta falsa doctrina que anda en el mundo circulando ayúdelo Señor a ser estudiosos como los vereanos te lo suplicamos en el nombre de Jesús amén hermanos Dios les bendiga y que la honra y la gloria sea por nuestro Dios amén chau y que la honra que la honra es y que la honra y que la honra no la honra y que la honra